Territorio de los años 2 Melodias para el mar La vida sagrada Muchas cosas en tu vida pasarán Ninguna de esas cosas tu vida cambiará Ya que en unos meses mi madre tu serás La emoción me gana no la puedo controlar Solo llevo 3 semanas apenas me empiezo a formar Estoy super contento a pesar de que no te veo Pero desde aquí adentro ya siento que te quiero Muchas noches te despiertas y no lo puedo entender Las lágrimas te salen de alegría puede ser Ya que con mi llegada de más que tu vida cambiará Porque siendo una niña a otra etapa pasarás Quiero ser abogado para defenderte y cuidarte de lo malo O tal vez un arquitecto para construirte una casa Que te llegue hasta el cielo O tal vez un enfermero para cuidarte y protegerte Ese es mi gran anhelo Es mi gran anhelo Mis ojos nunca se abrirán Nunca verán la luz brillar Mis sueños nunca se podrán hacer realidad Mis ojos nunca se abrirán Nunca verán la luz brillar Mis sueños nunca se podrán hacer realidad Ahora entiendo el motivo de las noches llorando No quería que de mí se fueran enterando Y lo comprendo Es normal la pena cumplir a los 15 y por mi culpa a la escuela No asiste al principio todo estaba lleno de color A lo que llamaba alegría para ti un gran dolor Ya que todo sucedió aquella noche donde no hubo amor Y ahora el que sufrirá soy yo Ay madre me siento asustado No entiendo por qué lo estamos visitando Yo me siento bien Vámonos para otro lado Que ya no me está gustando Estas lágrimas que está derramando Por favor ayúdame Madre mira que el doctor la vida me está quitando Y con esa pinza mi pierna está cortando Y no me puedo defender tan solo Soy un niño y muy poco es lo que puedo hacer Por favor ayúdame Madre prometo que no volveré a desvelarte Y hasta controlaré mis pataditas Pero no permita que el doctor acabe con mi vida Mis ojos nunca se abrirán Nunca verán la luz brillar Mis sueños nunca se podrán hacer realidad Mis ojos nunca se abrirán Nunca verán la luz brillar Mis sueños nunca se podrán hacer realidad 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 Mis sueños nunca se podrán hacer realidad